...virtual. Ahí está Risto Hussi Lainen. Ha sido plata en las últimas dos semestres nacionales con Finlandia por equipos. Tanto en el mundial del año pasado en Laki, en los dos trampolines por equipos. También este año en los Juegos Park City. Plata con Finlandia. Durante Alemania, la salida de Hussi Lainen. Es un saldo durante el vuelo para llegar también cerca de esos 200 metros. Menos mal que no es el salto bueno porque ahí en este mar, bueno, en la recepción, mejor dicho, cayó prácticamente de espaldas. Es un salto bueno, tanto físicamente, yo diría que matrífico porque como ha aguantado de bien ahí con el cuerpo, pero lástima porque después no ha conseguido, no va a conseguir todos los puntos que le habrían hecho falta el salto oficial. Ahí están los momentos más malos, los peores. Llegamos con la fusila de Hinen y está caído hacia atrás. 200 metros y medio. Muchísimas gracias. No, gracias.